hola espero que estés muy bien y vamos a ver la continuación de este apasionante libro que es el evangelio acuario de jesús el cristo escrito por levi estamos en el capítulo 10 así que espero que lo disfrutes mucho y aquí vamos lección de el yu la región bramánica vida de abraham libros sagrados de los judíos la religión persa el yu enseñó dijo en los tiempos antiguos las gentes del este fueron adoradores de dios el uno a quien llamaban bram sus leyes eran justas ellos vivían en paz veían la luz interna caminaban en vías de sabiduría pero los sacerdotes se levantaron con propósitos carnales y cambiaron la ley de modo que se acomodaran a su mente carnal impusieron graves cargas a los pobres y se rieron de las leyes de justicia y así los brams llegaron a corromperse pero en la obscuridad de la época unos pocos grandes maestros se mantuvieron inmóviles amaban el nombre de bram fueron grandes faros de la luz ante el mundo y conservaron inviolada la sabiduría de su santo bram y podéis leer esta sabiduría en sus libros sagrados y en caldea bram fue conocido un piadoso bram llamado terá vivía en ur su hijo era devoto a la fe bramánica de modo que fue conocido con el nombre de abram y fue elegido para ser el padre de la raza brea ahora bien terá tomó a su mujer y a sus hijos y todos sus rebaños de harán al oeste allí murió terá y abran tomó los rebaños y con su familia en la tierra de canaán levantó sus tiendas y allí moró y una hambruna invadió la tierra y abram tomó a su familia y sus rebaños y vino a egipto en estas llanuras fértiles de soán colocó su tienda y moró los hombres todavía indican el lugar donde abram vivió al otro lado de la llanura me preguntáis por qué abram vino a egipto esta es la cuna de todos los iniciados todos los secretos pertenecen a la tierra de egipto esta es la razón por la cual todos los maestros vienen en soán abram enseñó su ciencia de las estrellas y en aquel sagrado templo que veis aprendió la sabiduría de los sabios y cuando todas sus lecciones fueron aprendidas tomó a su familia y sus rebaños y regresó a canaán y en la llanura de mamre colocó su tienda y allí murió y las memorias de su vida y sus trabajos y de sus hijos y de todas las tribus de israel se conservan en los libros sagrados de los judíos en persia ram fue conocido y temido los hombres le veían como el uno la causa que no tiene causa de todo lo que es y fue tan sagrado para ellos como tao lo había sido para los moradores del lejano este la gente amaba la paz y la justicia gobernaba pero como en otras tierras en persia los sacerdotes se alzaron llenos de egoísmo y de deseos personales ofendiendo a fuerza inteligencia y amor la religión se corrompió y se hicieron dioses de las aves las bestias y los seres que se arrastran en el transcurso del tiempo se encarnó un alma superior a quien los hombres llamaron zaratustra él vio el espíritu que no tiene causa alto y levantado vio la debilidad de los dioses hechos por los hombres habló y toda persia le oyó cuando dijo un dios una nación y un templo los altares de los ídolos cayeron y persia se redimió pero los hombres quieren ver a su dios con ojos humanos y zaratustra dijo el más grande de los espíritus que está de pie cerca del trono es el aura mazda que se manifiesta en el brillo del sol y toda la gente vieron a aura mazda en el sol y cayeron y le adoraron en los templos del sol y persia es la tierra de los magos donde viven los sacerdotes que vieron la estrella que se levantó para señalar el lugar donde nació el hijo de maría y fueron los primeros en saludarle como a príncipe de paz los preceptos y las leyes de zaratustra se conservan en el avesta que podéis leer y apropiados los pero debéis aprender que las palabras son nada hasta que se las viva hasta que las lecciones en ellas contenidas formen parte de la cabeza y el corazón ahora bien la verdad es una pero nadie conoce la verdad hasta que él mismo es la verdad en un libro antiguo se dice la verdad es el poder germinador de dios puede transmutar la totalidad de la vida en ella misma y cuando toda la vida llega a ser verdad entonces el hombre es verdad capítulo 11 lecciones de liu budismo y preceptos de buda los misterios de egipto y volvió a enseñar el yu y dijo los sacerdotes hindúes llegaron a corromperse bram fue olvidado en las calles los derechos humanos fueron pisoteados en el polvo entonces una mente poderosa vino el buda de la luz quien abandonó la riqueza y todos los honores del mundo y encontró el silencio en los bosques y en las cuevas quedas y fue bendecido enseñó un evangelio de vida más alta y enseñó al hombre como honrar al hombre no tenía doctrina de dioses que enseñar simplemente conocía al hombre y así su credo fue de justicia amor y rectitud cito las pocas palabras que buda habló odio es una palabra cruel si los hombres te odian no los mires y puedes tornar el odio de los hombres en amor en piedad y en buena voluntad la piedad es tan grande como todos los cielos hay bien suficiente para todos el bien destruye el mal con hechos generosos avergonzamos la avaricia y con la verdad enderezamos las líneas torcidas que diseña el error porque el error no es sino la verdad torcida siendo por caminos erróneos y el dolor sigue a quien habla y actúa por obra de pensamientos malos exactamente como la rueda sigue el pie de aquel que ala el carro es más grande el hombre que se conquista a sí mismo que aquel que mata mil hombres en la guerra es hombre noble aquel que es lo que cree que otros hombres deberían ser retornar a aquel que os hace mal el amor más puro y él cesará de haceros mal porque el amor purifica el corazón de aquel que es amado tanto como purifica el corazón de aquel que ama las palabras de buda se conservan en libros sagrados de la india meditadlas porque son parte de las instrucciones de la santa respiración egipto es la tierra de las cosas secretas los misterios de las edades están echados en nuestros templos y en nuestros tabernáculos los maestros de todos los tiempos y de todos los climas vienen aquí a aprender y cuando vuestros hijos hayan crecido hasta ser hombres incluirán todos sus estudios en las escuelas de egipto he dicho lo suficiente cuando el sol se levante mañana nos reuniremos otra vez capítulo 12 lecciones de salomé oración terminación de las lecciones de el yu resume el curso de tres años de estudios los estudiantes regresaron a sus hogares ahora bien cuando el sol de la mañana se levantó los maestros y los estudiantes se dirigieron al bosque sagrado salomé fue la primera que habló dijo aquí el sol manifiesta el poder de dios que nos habla a través del sol de la luna y de las estrellas a través de la montaña de la colina del valle a través de la flor de la planta y del árbol dios canta para el hombre a través de las aves de los instrumentos musicales y la voz humana nos habla a través del viento de la lluvia y del trueno porque no hemos de doblar la cabeza y adorar a sus pies dios habla a los corazones aparte y los corazones deben hablarle aparte esto es oración no es oración gritarle a dios ponerse de pie sentarse arrodillarse y decirle todo acerca de los pecados de los hombres no es oración decirle al uno santo cuán grande es cuán bueno es cuán fuerte es y cuán compasivo es dios no es hombre al que pueda comprarlo la alabanza de un hombre la oración es deseo ardiente que de toda vida sea luz de que todo acto sea coronado por el bien y de que toda cosa viviente prospere por nuestra ayuda una oración noble una palabra de ayuda es oración es una oración ferviente y efectiva la fuente de la oración está en el corazón por pensamientos no por palabras el corazón se eleva a dios donde es bendecido si es así podemos y oraron sin pronunciar una palabra pero en ese silencio santo todo corazón fue bendecido entonces habló el yu dijo a maría y a isabel nuestras palabras han terminado no necesitáis morar aquí más largo la hora ha sonado la vía está despejada podréis regresar a vuestra tierra nativa un formidable trabajo os ha sido asignado dirigiréis las mentes que dirigirán al mundo vuestros hijos han sido elegidos para guiar a los hombres al pensamiento a la palabra y a las acciones correctas para hacer conocer a los hombres lo erróneo del error para llevarles la oración del ego inferior y de todas las cosas pasajeras haciéndoles conscientes del ego que vive con cristo en dios en preparación para su labor vuestros hijos caminarán por muchas vías espinosas pruebas y tentaciones terribles sufrirán como otros hombres su carga no será ligera y se agotarán y desmayarán y conocerán lo que es el hambre lo que es la sed y sin causa serán mofados apisonados y maltratados irán a muchas tierras y se sentarán a los pies de muchos maestros porque tienen que aprender como los demás hombres más ya hemos dicho lo suficiente las bendiciones de los tres y de los siete que están ante el trono descansarán seguramente sobre vosotras por siempre así terminaron las lecciones de él y salome por tres años enseñaron a las discípulas y si sus lecciones se escribieran en un libro este sería un libro admirable de todo lo que ellos dijeron este es un resumen ahora bien María José e Isabel con Jesús y su precursor se dirigieron a su tierra no fueron a Jerusalén porque Arkelao reinaba viajaron por el mar amargo y cuando llegaron a Enheri en sus colinas descansaron en el hogar de Josua pariente cercano de ellos y allí Isabel y Juan moraron mas José y María y su hijo se fueron por la vía del Jordán y después de ciertos días llegaron a su hogar en Nazaret Y también un le DDR xomidaessential Poder Y Y Es ka